Si ven ayuda de todos nosotros como sociedad y principalmente de quienes somos los actores políticos y tenemos mano en la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país, difícilmente se va a poder avanzar en este tema. Por eso para nosotros como candidatos es muy importante la firma de este compromiso y nos da mucho gusto poder formar parte de este movimiento que están haciendo a nivel nacional muchas asociaciones civiles con todos los candidatos. Esperamos que así como nosotros el día de hoy firmamos este compromiso, se siga sumando mucha gente independientemente de los procesos electorales, independientemente de los tiempos de campaña. Pues sin más preámbulos me permito presentar a nuestro presidio y a quienes nos acompañan el día de hoy. En primer lugar quiero presentar a Kenji López de Cancer Warriors que en el día de hoy se encuentra representado a través de Laura Vidales. A Rodrigo Llano de la asociación Aquí Nadie Se Rinde. A nuestra amiga Liliana Larcón de la Fundación Salvati Quintana Roo. A Yusis Sir de la Fundación Aitana. Yolanda Hernández de Grupo Desafío. Nuestro candidato Jorge Rodríguez, candidato a Presidente Municipal del PRI. A la licenciada Carmen Joaquín, candidata a Diputada Federal por el Distrito 4. A licenciado Eloy Peniche, candidato a Diputado Federal por el Distrito Número 3. Para uso de la voz en este momento, la licenciada Laura Vidales, en representación de Kenji López de Cancer Warriors. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues es hoy un día muy importante para México, para el cáncer infantil y por supuesto para Cancer Warriors, que es una fundación que se ha preocupado por tener estas iniciativas tan importantes para grupos tan vulnerables como son las personas con cáncer en México. Yo les quiero decir que hoy 65 organizaciones de la sociedad civil a lo largo de toda la República Mexicana nos hemos unido, son más de 200 años sumados entre todas, que estamos buscando y pidiendo a gritos que sea escuchado el cáncer. Que el cáncer, por favor, no sea olvidado en nadie, en ninguna de las personas, ni niños, ni niñas, ni adolescentes, ni adultos, mujeres, adultos mayores que están luchando contra esta enfermedad. Son hoy más de 21 estados, me parece que hoy con lo que está haciendo Kenji hoy, que bueno, se disculpa porque está en otro estado firmando, son ya 21 estados de la República Mexicana que están participando en esta iniciativa. Y pues nos da muchísimo gusto porque son más de 300 candidatos y candidatas a gobernadores, a diputados federales, a diputados locales, quienes han estado firmando este compromiso. Ahora, ¿qué es este compromiso? La primera cosa importantísima, cuando estamos hablando de cáncer, cáncer en general, en niños, adultos, en todos, no estamos hablando de colores, de partidos políticos, de ideologías, estamos hablando de una causa humanitaria. Y esto es lo que nos tiene hoy aquí, nos une a todos nosotros este dolor que pasan todas las familias que vivimos, las cuatro organizaciones que estamos hoy aquí, ¿no? Si somos cuatro, si con cáncer, guardia el cinco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar firmando hoy, candidatos, candidata? Ahora, les voy a hacer un pequeño recuento, perdón que me venga para acá atrás. Ah, gracias. Lo que vamos a estar firmando es esta carta compromiso, en donde ustedes hoy se comprometen a incluir el cáncer en su agenda política. Y esto es increíble. Lo que estamos pidiéndoles son cinco puntos que les quiero yo mencionar, porque van a estar firmados y van a tener testigos, las fundaciones que estamos hoy aquí presentes, vamos a firmar como testigos, y no solo eso, vamos a estar pendientes de que sí lo lleven a cabo. El primer compromiso, el primer punto de los cinco de la agenda es que van a atender de manera inmediata el desabasto real y existiente de medicamentos oncológicos para menores y adultos. Ese es el primer compromiso. El segundo es que van a defender y aumentar el presupuesto público enfocado a la prevención y diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer. Hacemos un paréntesis porque lo van a subir. El tercer compromiso es que van a incorporar la atención de todos los tipos de cánceres en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud del Instituto de Salud para el Bienestar, es decir, el INSAR. El cuarto y también muy importante, y además creo que hoy nos van a tener una gran noticia, es que tenemos que aumentar la infraestructura hospitalaria y oncológica, las plazas para los médicos especialistas oncológicos y hematológicos, que son bastante pocos, ¿no? Y son pocos porque no tienen, no se pone el presupuesto para ello. Y el último es que vamos a garantizar que el Compendio Nacional de Insumos para la Salud sea igual y para todas las instituciones. Es decir, ¿qué pedimos? Salud universal garantizada para todas las personas. Es nuestro derecho, es nuestro derecho. Y hoy, señores, estos candidatos, candidatas que están contendiendo para formar parte de nuestra voz ante las autoridades y ante todo, van a firmar este compromiso con la visión, la mirada de todas estas organizaciones que estamos aquí. Son organizaciones muy reconocidas en Quintana Roo. Y bueno, y una colada que es Aquinas Serrinde, como yo hoy vengo por Cancer Warriors, está Rodrigo, quien firmará por Aquinas Serrinde, que es una organización en la Ciudad de México. Y vamos a estar firmando y vamos a estar viendo que realmente este compromiso se lleve a cabo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se creó un sitio, un portal en internet que dice www.elcancerenlagenda.org. Hoy en la tarde, las personas de Cancer Warriors van a estar subiendo los nombres y las propuestas de ustedes, candidatos, a los que se comprometen y lo vamos a estar checando. Y si ustedes quedan representándonos, vamos a estar muy pendientes de que esto sí se lleve a cabo. Entonces, yo agradezco de verdad a ustedes porque, pues si bien son 21 estados y más de 300 candidatos, no son todos. Hubiéramos esperado el 100% en la respuesta. Somos muchos y lo agradecemos. Y les aplaudo porque se hayan comprometido y porque estén hoy aquí. Muchísimas gracias y a nombre de Kenji López Cuevas, de Cancer Warriors y todas las organizaciones con cáncer, de todos los tipos de cáncer, les damos muchísimas las gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu mensaje tan importante. Y estamos seguros de que en Cancún sabremos responder y en principio a nuestros candidatos. Ahora es el turno de nuestro candidato Eloy Peniche de hacer uso de la voz. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Fíjense que uno de los temas más recurrentes en platicar con la ciudadanía son tres cosas. Lamentablemente, el tema de la salud es algo que cuando no es atendido debidamente se va quedando y va golpeando cada vez más a la familia. Y no es que la seguridad o la inseguridad no lo haga, o el hecho de no tener un trabajo no lo haga, pero son cuestiones que de una u otra manera los podemos solventar. Son tal vez tragos amargos que tenemos en el momento, pero que los vamos pasando. Pero en el caso de la enfermedad es terrible porque muchas de ellas son a largo tiempo y va desgastando no solo a la persona, sino a toda la familia. No solo es el cáncer, tenemos problemas con la diabetes, tenemos problemas con la hipertensión, tenemos problemas de pérdida de facultades mentales, es terrible. Y a lo largo de estas caminatas lo hemos constatado. Y yo valoro y me da mucha alegría que haya organismos como los que ustedes representan que están preocupados por las personas con una gran necesidad, porque no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Y si la sociedad civil no estuviera organizada de esta manera, los números serían terriblemente peores de lo que ya son. Y es lamentable ver que hayan quitado el Seguro Popular, que si bien no solucionaba todos los problemas, funcionaba mucho mejor que lo que hoy en día tenemos. Ustedes han sido testigos, mejor que yo, de la expresión de los padres de niños con cáncer, que se han manifestado, han gritado los cuatro vientos, y esos son los niños. Pero hay hombres y mujeres con la misma problemática, que no han sido escuchados. No hay medicinas, no hay atención, no hay capacidad hospitalaria. Si no mal me equivoco, muchos de los tratamientos de cáncer tienen que ser las personas enviadas a Campeche. Yucatán creo que no tiene capacidad, está al tope, por eso tienen que ir allá. Ahorita en Chetumal tenemos un hospital, pero ahorita por las circunstancias del COVID está habilitado, creo que en ese sentido. Y Cancún, siendo una ciudad de casi un millón de habitantes, no tenemos un centro de atención, que no solo es Cancún, porque ahí está Playa del Carmen, ahí está Isla Mujeres, ahí está Cozumel, ahí está Tulum, Lázaro Cárdenas, todas esas periferias, Isla Mujeres. Y esas personas, sí urgen definitivamente invertir en el sector salud. México solo invierte de su Producto Interno Bruto el 2.77%. Cuando países en el sector, otros países en el sector salud, entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes el rezago en el que estamos, y todavía así no se dan cuenta. Es lamentable. En lo particular, nos ha tocado participar, a mi esposa, a mí, pues cuando hacen colectas, cuando hacen las pelucas oncológicas, pero no alcanzan, no alcanzan. Así que tenemos que estructurarnos con políticas públicas, para que vayamos avanzando en ese tema. Tengan la certeza de que estamos comprometidos, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido algún familiar que desafortunadamente ha pasado por una enfermedad de cáncer. Hace 10, 12 días, yo perdí a una comadre, viuda de un primo hermano mío, por cáncer. Y, pues no hubo detección oportuna, menos tratamiento. Y, pues no, se fue, ocho, diez días. Muy triste. Pero imagínense las personas, que están en un proceso, de meses, años, y a veces sin los recursos necesarios para atenderlo. Es triste. Pero bueno, tenemos que ocuparnos. Preocupados estamos. Es el momento de ocuparnos con verdadero compromiso. Y por mi parte, y seguramente por mis compañeros aquí presentes, es lo mismo. Vamos a luchar, porque estas cosas se den, sean una realidad, y no solo palabras al aire. Muchas gracias. Toca el turno de hacer uso de la voz a la licenciada Carmen Joaquín. Buen día a todos. Me voy a hacer hasta acá para poderme quitar el cubrebocas y poder hablar con ustedes mejor. ¿Quiénes de aquí han tenido familiares o amigos que han muerto de cáncer? ¿Quiénes que están aquí han sufrido de algún tipo de cáncer? Si se fijan, nadie se salva de alguna manera u otra. Y yo creo que este gobierno, más allá de una gran falta de humanidad, tiene una gran falta de empatía. Tan es así que el otro día se mencionó la palabra en alguna conferencia y fue el mandatario mismo quien reconoció que no sabía lo que significaba esa palabra. A veces es difícil empatizar cuando no hemos vivido un problema de manera cercana. Pero yo creo que el cáncer se ha vivido muy cercano de todos nosotros, de muchas formas diferentes. Hace unos días estábamos con el presidente Calderón y nos decía que cuando se hizo el Seguro Popular, siete de cada diez niños con cáncer perdían la vida. Y que cuando se puso el Seguro Popular se pretendía garantizar el tratamiento de cáncer a todos los que estuvieran inscritos. Le dijeron, presidente, no alcanza. Y entonces el presidente dijo, bueno, por lo menos los niños, por lo menos hasta los 18 años vamos a garantizar que tengan acceso al tratamiento. Y en cuanto a eso sucedió, la cifra se invirtió. Fueron solamente tres niños los que no se salvaban contra siete que sí se salvaban. Podrán decir lo que quieran, podrán hablar de corrupción, podrán hablar pestes de los gobiernos anteriores, etc. Pero que hubieran invertido esa cifra, siete que no la libraban contra siete ahora que sí la libraban. Por lo que a mí respecta ya con eso, muchas personas se ganaron su parcelita en el cielo, créanme. Yo no puedo imaginarme la angustia de una criatura que no sabe qué le está pasando, que no sabe cómo va a terminar su situación. Y además la angustia de no saber que pudiera salvarse, pero que no tiene los elementos para hacerlo. Y me lo imagino yo como madre, en el caso de una madre, pensar que voy a dejar solos a mis hijos y todo por falta de tratamiento o de medicamento. Y más si fuera el caso de una madre soltera, como es mi caso, y sobre todo aquellas que no tienen a nadie más que les ayude a dejar a esos niños literalmente a la deriva. Debe ser una angustia espantosa, un miedo espantoso, un sufrimiento espantoso. Y más para aquellas que tienen que decidir entre si van a tratarse o les dan de comer a sus niños. Eso no debería de ser una decisión que alguien tuviera que tomar. La verdad es que veo a tantas asociaciones que están luchando contra viento y marea para detener todas estas pérdidas de vidas humanas. Y no puedo más que felicitarlos, agradecerles, solidarizarme con ustedes y decirles que todo lo que en mí esté en el Congreso, voy a trabajar porque se regresan los fondos para los tratamientos con cáncer. No nada más para los niños, sino también para las mujeres. Le quitaron el fondo al FUCAM también. Obviamente es mucho más trágico que haya sucedido, primero con los niños, pero no deja de ser muy grave y trágico también que lo hayan hecho también con las mujeres, porque el cáncer de mama es una de las principales causas de las mujeres en nuestro país. Y hoy más que nunca necesitamos hacer frente a un gobierno que no nada más no lo entiende, sino que ya nos demostró que no lo va a entender porque simplemente no lo quiere entender. Ellos no van a cambiar. Si nosotros queremos un resultado diferente, tenemos que cambiarlos a ellos. Y es por eso que tenemos una enorme responsabilidad de ir este 6 de junio a las urnas. Entiendo que hay mucha gente desilusionada de la política y de las cosas que han sucedido en la política, pero créanme, en todos lados hay gente buena y hay gente mala, hay gente bien intencionada y mal intencionada. Y el Seguro Popular y la garantía de que todos los niños de este país pudieran tener acceso a un tratamiento contra el cáncer era de gente bien intencionada. Y si había corrupción, pues que se investigue la corrupción, que se actúe en consecuencia. Tristemente nada más se ha hablado de corrupción, pero no se ha actuado en consecuencia. No hay una sola persona acusada, señalada, encarcelada por esos actos de corrupción, por los que ellos dicen que cancelaron todos estos fondos. Entonces, a mí me parece una enorme hipocresía. Me parece un argumento bastante débil y endeble. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos averiguar qué significa la palabra empatía, para los que no lo saben, y saber que el día 6 de junio que vamos a votar por alguien diferente, que sí tiene empatía para con los niños y las niñas enfermas de cáncer, para con las mujeres enfermas de cáncer y para cualquier persona enferma de cáncer, estamos salvando vidas. Yo por eso digo que esta es una elección de vida o muerte. Porque mucho de lo que se decida el 6 de junio en las urnas puede salvar o no a muchas vidas. Empezando por los enfermos de cáncer, que necesitan, de manera urgente, que vayamos personas aguerridas y valientes a pelear por esos fondos que les arrebataron. Ese es mi compromiso con ustedes. Ese es mi compromiso con mi tía Clarice. Ese es mi compromiso con mi amiga Sonia. Ese es mi compromiso con mi tía Adi. Ese es mi compromiso con todas aquellas personas que han sufrido de cáncer, con mi tía María Luisa, con todas las personas que algunas, gracias a Dios, la libraron, pero otras no. Así que, por ellas, que tienen nombre y apellido, que no son solo cifras, va por ellos y va por México. Es el turno de hacer uso de la voz de nuestro candidato, Jorge Rodríguez. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Yolanda, Lilian, Laura, mis compañeros candidatos, Yusi, Rodrigo, bienvenidos. Pues, primero que nada, quisiera empezar comentando que un día antes de que empezáramos campaña, por medio de mi candidata segunda regidora, Maricruz Alaniz, me hizo una invitación y me dijo, oye, quiero que conozcas a mi amiga Yusi. Vamos a Fundación Aitana. Y recuerdas que te fuimos a visitar, Yusi. Y la verdad es que para mí fue un precomienzo de campaña muy revelador. Me abrió mucho los ojos. Yo siempre había escuchado a Fundación Aitana y había tenido la oportunidad de, pues, donar ciertas cosas junto con otro buen amigo, Félix, para la fundación. Pero nunca me había compenetrado o me había puesto de verdad a ver qué es lo que hacía Fundación Aitana. Tengo que decirlo, tengo la fortuna, la bendición de Dios, pues, de que mi familia no se ha dado los temas de cáncer. Entonces, pues, cuando uno no le toca esa desgracia o esa maldición, pues, como que se pone un poco ajeno al tema, ¿verdad? Pero cuando fui ese día con Yusi, la verdad es que junto con su hija, que está aquí presente, y me mostraron lo que hizo Fundación Aitana, de verdad, que me llegó hasta el hueso. Me hizo girar el hámster, como decimos. Me movió mucho las entrañas, tanto que ese día me regalaron una bandita. Ustedes ven todas mis fotos de la campaña, en todas me van a ver con ella, porque la verdad es que yo hice un compromiso ahí con Yusi, y Yusi, hoy te lo vuelvo a refrendar. Nuestro gobierno municipal, vas a contar con nuestro apoyo de lo que conversamos. De verdad que nosotros sí tenemos la visión de ser abiertos y de apoyar a cada una de las organizaciones. Señoras, y los hago también con ustedes. Con Liliana igual ya hablé, y ya nos comprometimos ahí a ayudar dos, tres cositas. Nosotros queremos ser un gobierno de acciones, un gobierno de hechos. Como bien dijo Eloy, en el caminar del día a día en la calle, aparte de la seguridad, aparte del trabajo, lo que más te piden es el tema de la salud. Y en el tema de la salud nosotros nos topamos con dos grandes problemas, que es impresionante que a 50 años de nuestra ciudad nunca hayamos volteado a ver el tema de un hospital oncológico y un hospital para enfermedades mentales, un psiquiátrico. Los suicidios aquí en Cancún se dan por la falta de atención, por no tener a alguien a quien llamarle. Y el tema del cáncer aún peor, no tenemos un doctor en el que podamos ir. Y como bien dijo aquí el candidato Eloy, según lo que hemos podido recabar de información, el lugar más cercano es Campeche, porque en Mérida ya no nos aceptan. El de Chetumal lo convirtieron en un hospital COVID. Entonces no hay a dónde ir. Qué triste. Y lo que es peor, como bien dijo Carmen, ya todos los subsidios que habían para atender estas enfermedades, para atender las medicinas, han sido cancelados. Entonces estoy seguro que junto de la mano con los candidatos aquí federales y nosotros vamos a empezar a restituir todos esos apoyos que les han quitado. Pero sobre todo, aún que para un municipio el tema salud no tiene facultades, nosotros sí vamos a ser gestores, vamos a ser fuertes promotores para ser el primer hospital oncológico aquí en Cancún. Para que se puedan tratar todas las enfermedades, va a ser una de nuestras estandartes que vamos a estar exigiendo desde el primer día que tomemos posición. Vamos a sentarnos con el Estado, vamos a sentarnos con la Federación y nosotros como municipio nos vamos a comprometer a dar el terreno para que se pueda hacer dicho hospital y que el Estado o la Federación nos ayuden con el financiamiento para poder hacerlo. De verdad, cada una de sus organizaciones cuenta con nosotros en el municipio, siempre serán bienvenidas y siempre serán apoyadas. Muchas gracias y buen día. Vamos a dar paso a la firma de la Carta Compromiso. Voy a ir llamándolos por nombre para que puedan ir haciendo la firma. En primer lugar le pedimos a nuestro candidato Jorge Rodríguez y a Laura Vidales de Aquí Nadie se rinda, pero que viene también en representación de Kenji López que pasen a firmar la carta. Pediríamos a la licenciada Carmen Joaquín que pase a hacer la firma. Es el turno de nuestro candidato Eloy Peniche. Gracias. ¿Puedes firmar Laura, por favor? Rodrigo Llano, por favor. Liliana Larcón de Fundación Salvati Quintana Roo. Gracias. En este caso es súper importante la firma de los testigos porque hay un compromiso de un hospital psiquiátrico que, bueno, es muy importante, pero por lo tanto, entonces es muy importante. UCC, por favor. Nuestro testimonio. Y Yolanda Hernández de Grupo Desafío. Muchas gracias a todos por comprometerse con esta agenda del cáncer en México. A continuación, si hay algún compañero o amigo de los medios de comunicación que desee hacer alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Nadie. Sí. Sí. Omar Romero, de Luzes del Siglo. A la señora Laura, preguntarle si se invitaron a todos los candidatos de aquí de Cancún y de los demás distritos o por qué solamente están estos tres. Nos va a explicar. Gracias. Mira, la respuesta que yo vengo hoy representando a Cancún y de la Ciudad de México, quien organizó esto y quien te debe dar la respuesta, si quieres, eres tuyo. Claro que sí. Sí se les ha estado invitando a los candidatos. La semana pasada se hizo la firma con varios candidatos y pues hoy estamos aquí. Y quien se una, vamos a seguir haciéndolo de la firma antes de que empiece. Ahorita fueron, la semana pasada fueron cuatro y hoy en día son otros cuatro. Siete. Siete. ¿Entre estos cuatro, ¿entonces fueron presidentes municipales o diputados? Sí. La semana pasada. ¿Quiénes son diputados que ya se han unido? Bueno, fueron tres presidentes municipales hasta el día de hoy y cuatro diputados. ¿Nos podrían mencionar los otros nombres y los tres? Creo que sí, estuvo Mara Lezama, Laura Fernández, Pati de la Peña y no me acuerdo, y creo que no son… Esto es una sencilla y ahora estamos subiendo todas estas firmas, estos compromisos a una plataforma en internet, www.elcancerenlageta.org, www.elcancerenlageta.org, entonces si ustedes se meten ahí y los de la semana pasada ya están, estos de hoy estarán bien en la tarde o mañana, entonces ahí pueden ustedes llevar el testimonio, ¿cuántos han firmado a nivel estatal y a nivel federal? Sí, esto es a nivel nacional, se está haciendo y es para nuestros niños con cáncer y adultos con cáncer, para que esté el cáncer en la agenda, más que nada. ¿Alguien más de medios de comunicación que desea hacer alguna pregunta? Ok, si no hay nadie más que desea hacer una pregunta, damos por terminado este evento de carta compromiso, agradeciendo nuevamente a todos su presencia. Gracias, que tengan muy buen día.